Algunas personas me mandaron este video, yo todavía no lo vi al video, me dijeron, mira, no está subtitulado, pero fíjate los subtítulos automáticos de YouTube y tenés que ver este video. ¿Por qué? Me dicen que en este video un cofundador, presten atención, un cofundador de la iglesia satánica de Estados Unidos se convierte al cristianismo. Eso es lo que me dijeron, que en este video vamos a ver el testimonio del cofundador de la iglesia satánica en Estados Unidos que se convierte al cristianismo. Vamos a ver a ver si es verdad. Pará, 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 tiene un rosario colgado, tiene un rosario colgado. No, no es Estados Unidos. Ok, me pasaron mal el dato. No es Estados Unidos, es sudafricana. La iglesia satánica sudafricana. Ok. There have only been four Christians in my entire life who have shown me what unconditional love is. He said Adele Frey, one of the people who supported him, messaged him, saying she just did a simple thing by showing him, love. People, showing love for others is everything. It is not a simple thing. You showed me the love of Christ, I've seen it in you. Rion conducted his last interview as a member of the SASC on the Cape Talk radio station, not knowing it would be his last radio interview. In the interview, I said I do not believe that Jesus Christ exists. This lady from the radio team came to me after the interview and hugged me in a way that I had never been hugged before. A week later, he saw on WhatsApp that the woman was a Christian. I never had a Christian do that. I have never experienced a Christian show so much love after the things I said. And it stayed with me, though. He said he did the ritual and during the ritual, Jesus appeared before him. According to Rion, he was extremely cock and said, if you are Jesus, you have to prove it. A crying Rion said Jesus flooded him with the most beautiful love and energy. And I recognized it right away, like the woman at the radio station pointed it out to me. This is how I recognized the love of Christ. Please subscribe for more news. A ver, a ver, a ver, para, 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 para. Según este video, según este video, lo que cuenta es que el tipo va a una entrevista radial y él dice, bueno, que ni siquiera cree que Jesús haya existido y cosas por el estilo. Conoce a una cristiana, una chica cristiana con la que interactúa en ese programa y ella le da un abrazo que por medio de ese abrazo él siente un verdadero amor que nunca había sentido antes. Luego de eso va a hacer un ritual satánico y en el ritual satánico se le presenta a Jesús. Eso es lo que está diciendo. No sé, obviamente, si de forma física, si por medio de una visión no dice. Lamentablemente yo no puedo entender muy bien. Intenté seguirlo, pero... Y dice que le demuestre que él es. Y Jesús lo inunda de amor, dice. Y que ese amor, la experiencia de ese amor genuino y pleno, es lo que lo vuelve cristiano. Ojo, ojo, no sé si es así. Tendríamos que chequearlo a esto. Ojo, a ver, a ver, a ver, para, 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 para. Mirá. Cuando yo busco Ryan Sigelar, no sé cómo se pronuncia. Cuando yo busco Ryan o Rian Sigelar, no sé cómo se pronuncia, encuentro esto. Es el mismo muchacho, ¿no? Es el mismo muchacho, símbolos satánicos, ¿no? No sé si esta será su esposa. Ok. Mira, el cofundador de la iglesia satánica de Sudáfrica, no de la Norteamérica, perdón, Sudáfrica, explica por qué le dio la espalda al serranismo y por qué ahora cree en Cristo. Renunció a la iglesia después de que se le mostró amor incondicional y tuvo un encuentro personal con Jesús. Bueno, este hombre, que no sé cómo se pronuncia, dice Dijo en un video en vivo, en su página de Facebook, que esperaba salir silenciosamente por la puerta de atrás porque no creía que la gente estuviera tan interesada en sus razones para dejar y disolver su membresía de la iglesia satánica. Explicó que se unió a la iglesia satánica en un momento en que estaba roto. Dijo que resonaba con mucho de lo que se compartía en la iglesia satánica. Dijo en mayo que fue entrevistado en una estación de radio en la ciudad del Cabo donde proclamó que no creía en la existencia de Jesucristo. Dijo que después de la entrevista, un miembro del personal de la estación de radio se acercó a él y lo abrazó como... bueno, es básicamente lo que estábamos viendo en el video, ¿no? Me abrazó de una manera que nunca he sido amada. Bueno, de una manera que nunca había sentido ese tipo de amor, ¿no? A través de un abrazo. Eso es todo lo que hizo. Solo dijo que fue un placer conocerme en persona. Una semana después vi en WhatsApp que ella es cristiana. Nunca he tenido un cristiano mostrándome tanto amor y aceptación incondicional. Eso se quedó conmigo, dijo. Opa, opa, opa. Sigue, ¿eh? Una semana después tuvo que hacer un ritual para ver cómo obtener más poder e influencia. Y Jesús se le apareció. Dije, si eres Jesús tienes que demostrarlo. Y él me inundó con el amor y la energía más hermoso y lo reconocí de inmediato porque la mujer de la estación de radio me lo mostró. Así reconocí el amor de Cristo. Porque cuatro cristianos me lo mostraron, no los otros. Ah, y este es el famoso video que habíamos visto recién. Este es el video de Facebook. Ah, este, ¿no ves? A ver si nos vamos a la página. Pará. Acá está. Mirá. Ojo. Mirá la portada que tiene. Mirá la portada que tiene. Ojo. Dice, if all Christians acted like Christ, si todos los cristianos actuaran como Jesús, the world world. ¿El mundo se convertiría al cristianismo? ¿Se haría cristiano? Algo así, ¿no? Dice Mahatma Gandhi. ¿Por qué dejé la iglesia satánica y le di la espalda al satanismo? Guarda, ¿esto cuándo fue publicado? Antes de ayer. O sea, no es, no es fake esto. Esto no es fake. Diane Jennifer Vera Taylor dice, muy orgullosa de ti, deshagámonos de la religión. Nuestro templo está dentro de nosotros. Cristo, la conciencia, es luz dorada. ¿Qué hermoso viaje estás emprendiendo? Bueno, a ver. Este comentario no es muy cristiano que digamos, pero hay que ver. Hay que ver primero el público que lo seguía. Obviamente el público que lo sigue no debe ser muy conservador que digamos, ni nada por el estilo. Y por otro lado también hay que ver qué es lo que él en este momento, que es muy, muy, muy cercano a los hechos, termina creyendo y cosas por el estilo, ¿no? Pero pará, si él, un tipo cofundador de la iglesia satánica en Sudáfrica, dice públicamente haber tenido una experiencia con el juicio de Cristo, volverse al cristianismo y abandonar la iglesia satánica, más allá de que temporalmente pueda llegar a decir cosas que puedan llegar a ser a la luz de la doctrina bíblica raras, ojo, no hay que apedrearlo porque no hay que criticarlo ni apuntarle con el dedo, porque es un muchacho que según él y a la luz de lo que nos va mostrando tuvo una genuina experiencia. Y después las cosas se van aprendiendo, obviamente, ¿no? Lo aclaro esto porque después saltan los defensores de la sana doctrina, ¿no? No, pero lo que está diciendo está mal. Y es más vale que va a decir un montón de cosas que está mal, porque esto es muy reciente, ¿se entiende? Acá se siente optimista, dice, ¿por qué dejé la iglesia satánica? Viendo que actualmente estoy inundado con peticiones de entrevistas de los medios y mensajes de personas que quieren saber, haré un video en Facebook respondiendo estas preguntas. Ok, este video es un video de 39 minutos, no sabemos qué es bien lo que dice, lo único que podemos llegar a saber es mediante la traducción que otros portales han hecho. Más que eso no podemos decir, ¿no? Cofundador de la iglesia satánica de Sudáfrica renuncia después de volverse a Dios. Esto lo dice de sudafrican.com ¿Está bien? Cofundador de la iglesia satánica de Sudáfrica renunció recientemente después de que los cristianos demostraran su amor incondicional por él. Opa, este es el video que habíamos visto que estaba posteado, alguien lo tiene que traducir a ese video para que sepamos a ver bien qué es lo que dice, ¿no? Pero acá se lo ve con los ojos llorosos. Opa, bueno, yo tendría este testimonio muy en cuenta. No sé ustedes qué opinan al respecto. ¡Suscríbete al respecto! Gracias.